Con mucha emoción, con mucha intensidad, es una fecha, me parece, clave para la historia de la Argentina y la historia de la provincia de Santa Cruz. Así que no, contento, como siempre, tranquilo, en familia, una jornada que tiene que ser lo que todos creemos que sea, ¿no? Revalidar la democracia, el valor republicano del voto y que la gente elija. ¿Qué datos tienen con respecto a cómo se está desarrollando en el interior de la provincia todo el acto eleccionario? No, bien, como siempre, tranquilo, estuve recién en gobierno con la gente de gobierno que está siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con la constitución de las mesas. No, nada, lo de siempre, a veces faltan fiscales y eso, nada, muy tranquilo, la verdad, muy, muy, muy tranquilo. Pablo, ¿cómo se viven las horas posteriores a una elección? Bueno, y nosotros vamos a ir al centro de cómputos, la gobernadora va a esperar en la residencia, creo que con Cristina y después nos juntaremos a partir de las seis, seis y media, con tranquilidad. Uno cree que, digamos, este es la culminación de un trabajo, una tarea y cree que la gente lo ha entendido y hemos recorrido mucho la provincia y la verdad es que uno lo vive con mucha tranquilidad. Yo ya estoy grande ya, así que ya es la cuarta vez que voy de candidato y uno más o menos lo va sintiendo siempre con emoción y con intensidad, ¿no? Más allá del resultado de las elecciones, ¿cuál cree que va a ser el futuro de la provincia y después del país? Va a depender del resultado, tiene mucho que ver el resultado. En el caso de Santa Cruz, la Argentina tiene mucho que ver el resultado, es una cosa o la otra. Usted decía, vicegobernador recién, bueno, cumpliendo con el deber cívico, revalidando justamente algo que costó tanto a los argentinos como es la democracia, el hecho de poder votar, de poder elegir justamente a quién va a representar y quién va a dirigir los destinos tanto de la provincia como del país. Sí, sí, y creo que hoy es un día histórico, me parece en serio, parece una frase de perogrullo, ¿no? Pero hoy es un día muy importante para Santa Cruz y para el país, así que, pero estamos viviendo con tranquilidad, insisto, está todo bien, la verdad que los representantes de las fuerzas políticas están conviviendo en armonía en las escuelas por lo que sé, nos hemos saludado recién con todo el mundo, así que bien, muy bien.